Con una base de jugadores muy jóvenes, en su mayoría santandereanos, Real San Andrés, alista maletas para el viaje a San Andrés Islas, su nueva casa a partir de la presente temporada. Estamos esperando que nos digan cuándo es el viaje para la isla, con toda la expectativa, porque es la primera vez que se va a jugar allá el fútbol profesional, entonces tenemos ese reto de hacer una muy buena campaña. Pese al apoyo financiero que otorgará la gobernación de San Andrés Islas, la idea del Club Hormiguero es conservar la filosofía de apoyar el talento santandereano, lo que se refleja en la base que tendrá el técnico José Luis García para encarar el torneo. Pero la identidad del Real Santander sigue siendo la misma, o sea, la idea es seguir dándole la oportunidad al jugador santandereano. Hay que luchar el puesto de titularidad día tras día, aportar lo mejor de nosotros para poder posicionarnos en el equipo y tratar de aportar lo que nosotros sabemos para el equipo para sacar una buena campaña. No obstante, algunos jugadores raizales ya entrenan con el club, con la intención de demostrar que en este territorio del país también hay talento. Pues la inspiración de nosotros es poder hacer una historia de fútbol profesional colombiano y pues demostrar que nosotros tenemos características para jugar profesional y pues salir adelante y dar de nosotros. Experiencia muy linda, algo muy lindo en verdad, tener fútbol profesional en la isla, la gente está muy emocionada pues con todo lo que es el tema, lo que es primera vez fútbol profesional en nuestra isla, algo que lo tomamos así pues de sorpresa, aquí el convenio acá con Real Santander y bueno, salir adelante y lucharla. El debut del Real San Andrés será el 2 de febrero ante Popayán en condición de visitante, posteriormente visitará Pereira en la segunda fecha y su estreno en la isla será en la tercera fecha ante Orso Marzo.